Recientes ataques de tiburones en playas de Estados Unidos tienen en alerta a muchos bañistas que quieren disfrutar del mar este verano. Cada año hay un promedio entre 70 y 80 ataques no provocados, pero ¿cómo evitarlos? Yo creo que no hay ningún experto en el mundo que te pueda decir exactamente qué es lo que puede hacer uno ante la presencia de un tiburón en el agua. Lo mejor es estar afuera, no meterse al agua en ese momento hasta que los guarda vidas indiquen que no es peligroso. En Miami Beach siempre recomiendan nadar cerca de los salvavidas. ¿Cuál es el protocolo en caso de presenciar el ataque de un tiburón? El protocolo para nosotros es sacar a la gente del agua, mantenerlos afuera por 30 minutos desde la última vez que se ha visto el tiburón. Manny Puig es un apasionado de la vida silvestre, experto en tiburones, osos y cocodrilos. Si puedes ver el tiburón te puedes defender, si no lo ves te va a agarrar. Eso del buzo se defiende mejor contra el tiburón porque él le tiene la máscara y lo ven agua limpia y el lío es atacar al tiburón, asustarlo antes que te muerda. Esa es la mejor defensa. Si le huye, él se cree que eres una presa y te ataca. ¿Hay alguna área en específica donde hay que pegarle al tiburón? Cualquier parte, dicen la gente de la nariz, yo creo que cualquier parte de la espalda, cualquier lado por el costado, lo que sea. Algunas veces no tienes ni que tocarlo, nada más que le vienes para arriba y él huye. Se dice que el más peligroso y agresivo es el tiburón toro. Lo mismo te ataca en la playa que en un río y tiene unos dientes súper afilados, sacuda la cabeza de lado a lado, entonces se rucha. Hay maneras de prevenir que un tiburón se te acerque. Por ejemplo, yo he escuchado que si te pones cosas brillantes, joyería, un reloj, esas cosas atraen a los tiburones, ¿eso es cierto? Yo no confío en nada de eso, yo lo que sé es que si estás haciendo pesca submarina y hay sangre en el agua y hay peces heridos, eso atrae al tiburón a la zona. Si tú ves que los tiburones están cayendo atrás a las manadas de Elisa o los peces que están por la orilla y tú ves que hay ataques en el agua, los peces están saltando, hay un corre-corre, quiere decir que el tiburón está atacando, tiene hambre. Florida encabeza la lista con la mayor cantidad de ataques de tiburón, seguido por Nueva York, Hawaii y California. ¿En qué épocas del año es más probable que hayan tiburones cerca de la orilla? Hay migraciones en lo que es la lotoña y en la primavera. Cuando viene el frío, los tiburones bajan hacia la Florida y cuando hace calor suben hacia el norte. Siempre vigilen por la sombra, si ven tiburones, actividad en el agua y no estén solos, no te vayas a nadar bien afuera tú solo porque ya eres una víctima separada de todo el mundo. Y el nadador no tiene defensa ninguna contra el tiburón. Si el agua está sucia, él tiene unas cosas en la nariz que recoge la electricidad de tu cuerpo, o sea que te localiza enseguida. No te tiene ni que ver. ¿Cómo así? Él tiene unas ámpulas en la nariz que recoge la electricidad de las cosas que están vivas. ¿Qué tan rápido nada un tiburón? Imagina, 100 veces más rápido que una persona. Es una bala para abajo de la uva. Este dato está muy curioso. Una vez más lo repetimos, los tiburones nadan 100 veces más rápido que una persona y por eso hay que tener mucho cuidado. Existen también aplicaciones como O-Search o Sharktivity que pueden ayudar a monitorearlos, pero los ataques de estos escualos son impredecibles, por lo que debemos prestar atención a las señales de alerta, obedecer a los salvavidas y también nunca salir solos a nadar. Gracias por ver el video.